¡Hola! XCOM. XCOM, definitivamente XCOM. Bien. Nada, vamos a continuar mientras sigue contando la marcha atrás inevitable, o sea, la cuenta atrás inevitable, hasta que eventualmente el nuevo DLC salga y todo se rompa, y todo se estropee. Pero hasta entonces, podemos seguir liándola. Vale, ya hay fuerza 2 aquí, empezamos a llamar la atención. Pero aquí también, así que vamos a continuar por aquí. A ver, el último día hicimos un par de misiones. El último día hicimos la misión de liberación de esta zona, con lo cual es inevitable que la misión de liberación de verdad va a salir ya. Mira, puedo seguir haciendo esto inquietantemente. O sea que... Estamos jodidos de tiempo. Tenemos que completar el proyecto supersoldado. Y esto no puede seguir así. ¡Oh! Interesante. Interesante. Seis días, catorce horas, estando ya en el mismo continente. Es razonable. ¿Quién quiere los pobres diablos? ¿Ascensio? Estamos todos. Ahora, veteranos, no os voy a llevar a vosotros. Mira cómo me gusta hacer esto hoy. Ya fuisteis a las dos anteriores misiones, que no me di cuenta hasta que ya fue demasiado tarde que había llevado a los mismos a todo. Aunque ya que estamos las ninjas del equipo, ¿no? Fantástico. Tenéis que dejar que el resto de niños salgan a la pizarra también, porque si no, esto no puede ser. ¿Quién es el que más... quién es el que menos misiones ha hecho? Claro que el equipo A está recién creado. Técnicamente ni siquiera Aníbal Smith está subido de nivel. Y no sé si una misión con solo seis días me merece súper la pena llevarte. Te llevo a otra que sea ligeramente más fácil, si puede ser. Pero no pone misiones 0, 7, 4 y 7. Santa madre de Dios. Ok. Los diablos entonces es... Oye, ¿qué ha pasado con...? ¿No tenéis un miembro más? Esta... no, muy... Te tengo que cambiar ese mote. ¿Sabes qué? Que te den. Apodo. Buffon lleva acento, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a suponer que sí. Acentos, ¿quién los comprende? Así mejor. Eh, pero yo juraría que erais tres en el pelotón. ¿A quién quité del pelotón y por qué? Teníais al ninja, teníais al falso David Hasselhoff. Que claro, estoy haciendo yo, entre comillas, mi pelotón de ninjas. Fantástico. Eh, que no es un pelotón oficial, es extraoficial. Pero bueno. Os lo vais. Como sois compañericos y eso... A esta misión os la vais a llevar también. ¿Dónde está? No me salen las cuentas. ¿Y el falso David Hasselhoff? Ah, aquí estás. Estás escondido entre dos tíos que están entre tu pelotón. Ok. Vuelve con ellos. Que además sois amiguitos. Eh... No llevas, digamos, una armadura de las más mejores. No estaría mal empezar a invertir en armaduras de infiltración. Pero por otra parte creo recordar que tenía que gastarme bastante dinero. Pero sí, tenemos que las granadas, tenemos que invertir en tácticas de guerrilla. Tenemos que invertir en granadas mejoradas cuando podamos. Tenemos que invertir en muchas cosas. Pero bueno. Vamos a ver quién más se quiere unir a la fiesta. Y a quiénes puedo llevar de verdad. Me van a dar datos, o sea que utilizar datos para esta misión no sería la peor idea del mundo. Russell Crowe. ¿Qué haces sin objetos? Si se puede saber el guantelete de nivel 2, por supuesto no lo tenemos todavía. También habrá que investigarlo. Pero no es una grandísima prioridad. El lanzagranadas mejorado, sin embargo, sí. Está cheto y me mola. Bien, bien, bien. Comandos nunca sobran. Así que... La tía que sigues con el casco misteriosamente y la armadura del Doom falsa. Aunque honestamente se parece un montón en los... En los trajes. Cuando jugabas a multijugador al Doom original y al Doom 2, creo que era el cuarto jugador. Era marrón por algún motivo. Era verde, rojo, que tiene sentido. Y luego marrón y gris, que dices... Ah, no se distinguen casi. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Quién pensó que era una buena idea? Russell Crowe. Tú a lo mejor deberías subir algún nivel. Pero por otra parte, granadas. Así que... Aunque a lo mejor pegarías con el pelotón este. No, tengo ya aquí dos con granadas. ¿Quién tiene más cosas? Tú. Así que como queremos entrenar un poco a la gente, tú fuera. Russell Crowe va a volver. Porque queremos empezar a subir gente. ¿Morgan Freeman solo es cabo? Va a haber que solucionar eso. A este me lo dieron, yo creo, en alguna misión, ¿verdad? Y por eso por algún motivo viene sin equipación. No se sabe muy bien por qué. Pues placas cerámicas, como todos. Aunque luego empezaremos a desarrollar nuevas armaduras. Y por fin las podremos cambiar. Fragmentación y cegar. Las C4s debería mostrarlas. Pero me parece a mí que no. Los ninjas son los que mejor pueden utilizarlas. Ya que van a estar más ocultos. Pero en otras palabras, no. Y cegadora. Vale, así vamos un poquito mejor. A ver. Podríamos utilizar datos. Pero es que me está gustando demasiado utilizar datos. No sé ni cuántos datos tengo. ¿Se traba el live stream? Prueba bajar la calidad en Twitch. No estoy seguro si es por mi parte. He cambiado configuraciones en el Open Broadcaster. Con lo cual podría perfectamente ser culpa mía. Pero esto no lo he dicho. Pero la parte buena es que creo que en YouTube los vídeos resultantes se van a ver mejor. Porque se veían los colores bastante apagados. Y no me di cuenta hasta el otro día. Y dije, aquí hay algo que no he configurado yo bien. Y creo que ahora lo he configurado bien. O, alternativamente, la he fastidiado monumentalmente. Nunca se sabe. Tengo silenciadores. Silenciadores es bueno. Uh, reflejo relámpago. Fantástico. No me acordaba de qué tenías. Eso va a ser bueno. ¿Puedo por algún motivo meterle autocargadores a la katana? Cosa que no voy a hacer. No tengo nada de katana especial, ¿verdad? Vale. ¿Puedo meterle algún modificador? No quería... Uh, no sabía que se le daba aquí. Podía ver las ventajas de la gente. Cosas que descubro de vez en cuando de la interfaz esta. Quiero ver si tengo alguna cosa de armadura. Tengo un montón de cosas de armadura. No me han dado otras mejoras nada más que de armadura. Y no me he estado dando cuenta hasta ahora. Esto voy a tener que echarle un vistazo. ¿Qué tenemos por aquí? Evitar 10% de que te hieran de forma crítica. Un punto más de vida. Aumenta la defensa un 5% contra enemigos que están a 8 casillas o menos. O sea que esto es bueno para gente que vaya relativamente de cerca. Pero 8 casillas es una buena cantidad. Aumenta la armadura en 1. Esto está cheto. Y disminuye el daño por explosiones. No espero que me den muchas explosiones. Pero ese 1 de armadura es una gran diferencia. Porque no es blindaje ablativo de este que sale en naranja. Sino armadura de verdad. Un punto de armadura de estos amarillos. Y aumenta la movilidad. Estaréis pensando. ¿Esto sería bueno para los ninjas? No. Porque los ninjas ya tienen un montón de movilidad de por sí. No les hacen casi nunca falta. Para otra gente. Para los más lentos. Como por ejemplo. Al tío este. A Konig. Que no sabe correr. Aunque una de las ventajas que le vamos a poner en la CGA va a ser correr. Porque es más lento que nada. Ahí. Creo que se oyen los vehículos que están pasando por la calle. Ahora puede cerrar la ventana. Pero bueno. Lo que estaba queriendo hacer es mejorar el lanzagranadas. No tengo nada para mejorar el lanzagranadas. Es lo que quería comprobar. Ok. Vale. Y ahora de las ventajas que sí tengo. Que me despisto. ¿Qué tienes por aquí? Mirilla. Reacción inmediata. Fantástico. Y un silenciador. Creo que te puede venir bien. Aunque por otra parte. Algún autocargador también. O cargador ampliado. ¿Sabes qué? ¿Qué arma llevas? ¿La de tres balas o la de cuatro balas? ¿Llevas el rifle normal? Ok. No. Ni de coña. Cambio de planes. Rifle de batalla. Por favor. Que tiene menos balas pero quita más vida. Y ahora. Que se me olvidan las configuraciones que le pongo a la gente. Cargador ampliado sin lugar a dudas. Mira telescópica. Aunque la mira telescópica. Creo que mis francos tienen mira telescópica. Creo que no la voy a echar en falta. Y reacción inmediata. Fantástico. Así mejor. Bien. Ahora. Reacción inmediata no le viene mal tampoco a los... A estos que eventualmente les pongo disparos de reacción. Esto tienes el silenciador. Bien. Puedo poner... Esto tiene daño crítico. Bien. Te voy a poner... Silenciadora. Y va a ser inútil, eh. No sé si le puedo poner silenciador a las katanas. Sería extraño. Aunque bueno. Es extraño ponerle cualquiera de estas cosas. Pero bueno. ¿Qué más gente se puede quedar en reacción? Los... Artilleros. Como no tengo ninguno. Me voy a guardar las reacciones inmediatas para ellos. Porque los artilleros acaban consiguiendo el cono de vigilancia. Y las reacciones en guardia las quiero mejorar para ellos. Tengo alguna cosa así es... Que... Sea evidente que debería poner. Tengo un silenciador. Te lo puedo poner a ti. No veo por qué no. Y... Ahora es cuando vamos a empezar a mejorar... Armaduras. Bueno. Espérate. Que no he puesto a casi nadie... Los simuladores de combate personal. No recuerdo que tengo. Esto... Sería bueno para los médicos. Probablemente. Aunque los médicos van a ir un poco más apartados. No sé si van a recibir tantos daños. Pero si los matan es una putada. Cuando estás en guardia de blindaje. Esto solamente es bueno para los comandos. Así que probablemente se lo voy a poner a la comando. Porque son los únicos realmente que van a hacer dos disparos contra el mismo objetivo. Así que... Aunque creo que ya tiene una ventaja que hace básicamente eso. Pero... Mejorémoslo. Si fallamos una vez, no fallar la segunda vez. A ser posible. Maravilloso. Vamos a probar. Venga, a ti te voy a poner... Control de daños. Y luego ponemos las ventajas de la armadura. ¿Sabes qué te voy a poner a ti? Tú que vas a estar en todos los fregados. En tu armadura. Que se me olvida darle a mejorar en lugar de a eso. A ti te voy a poner lo de los ocho... Cuadros de distancia. Aumentar la defensa. Fantástico. ¿Y qué más teníamos para las armaduras? Porque me han dado un montón de cosas que no me he estado dando cuenta. Esta va a ser... Va a ser buena. Sobre todo para armaderos y para técnicos. Hablando de ello... ¿Puedo mejorar el guantelete? Nah. No tengo muchas mejoras. Me han dado casi todas para la armadura. Y no me he dado la más mínima cuenta. Lo de correr más me lo voy a guardar para... Para Connie. Tiene su nombre. Puesto totalmente. Uh, tú tienes armadura de depredador. No me había dado cuenta. Tú tienes ya más vida y más defensa que el resto. Así que tal vez lo de las granadas y más armadura no te haga falta. Te puedo poner más vida, pero... Va, que no te hagan tanto crítico, pero de todas formas no sé si te van a llegar a hacer tanto crítico. A ti te voy a poner un punto más de vida que vas a estar en todos los fregados, me tío. Y hablando de ello, simulador de combate personal que tenemos... Más vida todavía. Más vida vendría mejor para médicos y todo eso. Te vamos a poner esquivar. Y luego se me olvida darle a las cosas. Mejorar armaduras a casco porro para todo el mundo. Venga. Un punto más de vida. Y yo creo que más o menos estamos preparados. Lo tuyo no sé qué hacer contigo. Te podría meter más movilidad, pero no te hace para hacer falta. Con la ninjato, su fusil... No tienes el super traje, es lo único. Me merece la pena. ¿Puedo hacer un traje de infiltrado? Uf, mis suministros. Mis suministros. Vale. Le voy a poner más movilidad en la propia armadura normal porque me parece que ahora mismo no tengo para comprar buenos trajes de infiltrados. Estamos un poco bajo mínimos. ¿La ninjato tiene algo para mejorar? Nah. Pues muévete. Muévete, pijo. Y ya está. Creo que estamos todos mejorados. Salvo tú. ¿Por qué a ti no te he mejorado? ¿La armadura? Un punto más de vida, sin lugar a dudas. No, te digo más. Teníamos la otra ventaja, ¿verdad? Sí, uno de armadura. ¿Qué demonios? ¿Qué estoy hablando? Fantástico. Maravilloso. Tenemos a todos armados hasta los dientes. Dentro de lo que cabe. Pero bueno. Con esto creo que podemos hacer cositas. Ir para allá. Pobres diablillos. Pero pensaba que tenía algo más de dinero y resulta que no. No sé por qué supongo que tengo dinero. Si generalmente no tengo dinero en el juego este. Me gusta gastarlo todo de inmediato. Luego pasa lo que pasa. Que para las emergencias no tenemos de nada. Y aquí es evidente que la fuerza va a subir. ¡Uh! Laboratorio es iónico. Enseguida lo veo. Pero antes de que se me olvide. Voy a potenciar la infiltración ya. Y de datos vamos estupendos. Bien. Vamos a ver las cosas de ver entonces. Tengo un laboratorio. Sí. Y requiere científicos. No habré puesto a ningún científico por ahí zurriendo. ¿A que no? Espero que no. Bien. Oh Dios. No tengo casi dinero. Pero. ¿Por qué no? Ya no rips. Ven. Bienvenido de vuelta al equipo. ¿Quieres aprender poderes mágicos? Claro que quieres aprender poderes mágicos. ¡Hala! ¿Y quieres poner a un Gremlin en el laboratorio? Sí. Yo pensaba que esto hacía falta científicos. ¡Ok! Katia. No. Es Katia Ramírez. Pero ha salido el icono del Gremlin. Eso debe ser algún bug. Pero bueno. Vale. Sí. Supongamos que el Gremlin de alguna forma está entrenándole en poderes mágicos. Y que Anurri volverá a ser psiónico. Porque Dios lo quiso así. Y mientras tanto. Tenemos gente para excavar. ¿Tenemos Gremlins tocándose las narices? Ah, claro. Porque acabamos de excavar aquí. Ya decía yo. Vale. Digo. ¿Cuándo ha ocurrido esto y por qué? En el campo de pruebas. ¿Tenemos gente para poner? Sí. Aunque alternativamente. No sé quiénes son todos estos que se han acoplado. Porque yo se lo he puesto aquí a uno. A lo mejor puedo ampliar el taller. ¿Puedo ampliar el taller? Son 40 suministros que es básicamente todo lo que me queda. Pero entonces puedo hacer así. Y ser ligeramente más eficientes al máximo. A lo mejor es un poco pronto para haber hecho esto. Pero bueno. Poner aquí un Gremlin. Y tengo otro Gremlin que me pueda hacer esto más rápido. Maravilloso. Vale. Parece una postal. Ahora sí. Ahora estamos cocinando con gas. Fantástico. Vamos a... Y en dos días creo que había algún evento. Mientras tanto no recuerdo quién está entrenando. Pero ya veremos. Oye. Hablando de todo un poco. Tengo la academia de oficiales puesta así. ¿Por qué nadie está...? ¡Oh! 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 Había que comprar el puesto de entrenamiento de oficiales. Y no lo he hecho. Porque ahora que ha venido de misión. El grupo de los veteranos. Iba a poner a entrenar ya. A los generales. A los capitanes. Y he pensado que el que probablemente. Iba a ser mejor para ser oficial. Iba a ser cannoli. Porque tiene buen rango. Y por otra parte. Generalmente como es comando. Va a estar dentro del grupo. No es de las que se van a alejar por ahí corriendo. Así que... Necesito 35. Qué triste. Necesito 30 de pasta solamente. Estamos a punto de excavar una cosa. Vale. No hace falta. Esperar. Ver objetivos. Ok. Esto ya es llamar la atención por llamar la atención. ¿Pero hay alguien interesante? No. Nadie. Solo personal de la resistencia. No sé si me hace falta personal de la resistencia. Honestamente. Aquí tengo bastante gente. Nadie... Suministros. Es una buena cantidad de tiempo. Pero aquí va a subir sin duda la alerta. Nada mejor ahora que luego. Asensio. Os toca. Aunque también ya veis un buen número de misiones hechas. Pero va a haber más gente que en la guerra. Alguno de estos infiltrados seguro. Pero me dan suministros. O sea que no veo por qué no. Bien. ¿Helado? ¿En serio Goku? Bueno. Nunca me acostumbraré. ¿Tú tienes? Tú no tienes la culata. Sí tienes la culata. Pero mira. Ahora es avanzada. Y tomo un autocargador de regalo. Fantástico. Pues con vosotros vamos a ir. ¿Y quién más se une? ¿Toda la tropa? Pues va a ser que no. Vamos a... Quitar a... El ninja nos viene bien. Tenemos... Jope. Tengo pocos técnicos, ¿eh? San Bernardo. Te vas a tener que quedar con ellos. Entonces la cosa sería quitar a... Algunos de los que estén repetidos. Como aquí ya tenéis granadero. Este granadero creo que lo voy a quitar entonces. Pero el resto no me venéis mal. Tengo que gastar más estúpidos datos. Es que ahora mismo estas subidas de nivel me vienen bien. ¿Alguna mejora que necesitemos? Reacción inmediata para ti, sin duda. Que no tengo, pero tienes un cargador ampliado. Disfrútalo. ¿Tienes crítico? Tienes crítico. ¿Tienes las cosas típicas? Tienes las cosas típicas. Fantástico. ¿Tienes reacción inmediata? Sí. ¿Y esto qué es? Cargador ampliado avanzado. No viene mal. ¿Tienes el rifle de batalla? Fantástico. ¿Quieres alguna mejora de combate personal? No sé qué tengo. Sin embargo, el condicionamiento, ¿sabes para quién va a ser? Para ti. Porque no tengo hackeo, ¿verdad? No, no tengo hackeo. Toma un poco más de vida, por lo que pueda ocurrir. Y por si acaso, porque prefiero que sigáis vivos los curanderos, tiene sentido. ¿Puedes mejorar la armadura de alguna forma? ¿Un punto más de vida? Pues ahora ya son dos. Mira, quieras que no. Ya tienes vida. Para que luego digan. Pero me he gastado a lo mejor muchas mejoras de armadura en el otro grupo. Que le den. Necesitan todas las ayudas que puedan. Son el grupo de los pobres diablos. Y ya está. También estoy llevando demasiada gente. Y también estoy teniendo que gastar inútilmente datos. Pero va a merecer la pena. Porque son subidas de nivel. Ah, tú tienes el traje guay. Fantástico. Oye, no llevo dos ninjas. No, llevo solo uno. Vale, bien. Un ninja por grupo y no más. Que luego se nos salen las cosas. Se nos van. Y no tiene ningún sentido nada. Vale. Yo creo que no hay nada más que mejorar. Tú puedes ponerte una culata. Lo cual es básicamente inútil. Las culatas me van a acabar sobrando. Eso es natural. Solamente las utilizo con los francotiradores. Con el resto de gente no veo mucho sentido utilizarlas. No tendré, por casualidad, alguna bala de estas de apuntar mejor, ¿no? Eh. Ojalá. Tenemos que empezar a desarrollar esas cosas. Para eso necesito suministros. Los cuales estos 81 no me van a venir mal. Pero vamos. Grupo aquí mezclado entre todo. Pero bueno. Asensio. A por ellos. Confiamos todos en Asensio. Ahora yo creo que me voy de aquí. No quiero que suba esto a nivel 3 así de improviso. Pero antes. Que no se nos olvide. Ahora, ¿cuánto falta para terminar el mes? Muchísimo. Ya nos llevamos... Suministros hace poco. Pero. Suministros 52. Fantástico. Bien. Importante. Mejorar esto tal que ya. Y. Canoli. ¿Hay alguien más? A ver. Junior va a estar lejos. Este. El granadero. Tal vez cuando se le gastan las granadas podría llegar a ser útil para él. O ella. No sé quién es este. ¿Dónde está? Un momento. ¿Está entrenando alguna habilidad? ¿A que sí? Está entrenando sus habilidades. A lo mejor me ha anticipado. Le quedan 6 días para sus habilidades. Madre. A ver. La parte buena por una parte. Es que una vez que entrena esta habilidad era la última. Eso sí que me acuerdo. Era la última habilidad que le quedaba. Por entrenar. Así que puede pasar ya otra gente a entrenar sus habilidades de la CGA. Y ella mientras se entrena. De capitana. Pero hay alguien más que esté seguro de que está en ese grupo. Vi no la quiero hacer líder. Porque Vi va a estar en la otra punta del mapa. Haciendo sus cosas. Con lo cual el área de la influencia va a ser ninguna. Edmundo Blanco es la otra posibilidad. La única cosa es que los hackers. Los especialistas. Ya tienen. Muchas cosas que hacer. Enviar al Grenlin por ahí. Curación a distancia. Coger recursos a distancia. Piratear a distancia. Y cuando pirateo. A lo mejor a veces invierto turnos. Para el pirateo. Con lo cual van a estar tiempos tuneados. Con lo cual no voy a poder utilizar las ventajas. O sea que. Generalmente antes ponía a los especialistas. Porque es una clase que generalmente iba a estar por ahí atrás. Medio por atrás. Viva. Y con el grupo. Pero a veces van a estar stuneados. Con lo cual no puedo utilizar sus ventajas. Así que por eso preferiría. O artilleros. O comandos. Para que sean. Porque también van a estar con el grupo generalmente. Y no tienen tantas cosas que hacer. Digamos. Y que puedo hacer mi habilidad. Y quedarme en guardia en el mismo turno. Asalto. Lo mismo que los ninjas. Van a estar por adelante. Granaderos. Es otra posibilidad. Pero este tío. No es del parte del grupo de los supersoldados. ¿Verdad? Creo que no. Así que. Salvo que estuviera aquí. Yo que sé. Pedersen. La otra Pedersen. Thor. A lo mejor la podría hacer a ella. Pero ahora creo que está en otra misión por ahí. Liando la parda. O no sé que ha sido de ella. ¿Dónde está? Creo que está herida o algo. ¿O está herida? Thor. Disponible. Tiene demasiado poco rango. Para esa misión van a ir ninjas y un franco no. Sí, claro. Pero es que son dos misiones. Cuidado. Que primero se invade la torre alienígena. Y luego. Se hace la misión de verdad. Que es la realmente importante. La torre alienígena ya es complicada. Pero luego está la base. Alienígena. Que esa es la difícil. Y ahí es donde quiero tener a todos. Super. Al máximo. O sea que al final he comprado esto para nada. Me voy a esperar esos seis días. O si sube mágicamente de nivel Pedersen. A lo mejor la hago a ella. La capitana. Y la meto definitivamente en el grupo. Con la hija. Y así tenemos un granadero también cheto. Esto es relevante a mis intereses de los granaderos. Ahora podemos hacer vibro o cuchilla. Echarle costácticos. Sí, pero no los voy a hacer seguramente. Y esto es lo bueno. Granada de plasma. Mientras tanto. Tenemos que hacer autosias todavía. La de la bio víbora. Esta es una tontuna de... No me vale para de gran cosa. Vamos a hacer una autosia del cera. Y ahora sí. Campo de pruebas. Me gustaría esto. Pero me gustaría... Esto. ¡Cien suministros! ¿Me habéis dado una de regalo por haber conseguido la investigación? No, ¿verdad? ¿Puedo construirlas aquí de alguna forma? No. Quiero mis granadas. Esto va a ser básicamente inútil construirlo. Y esto también. ¡Ja! ¿Por qué soy tan pobre? Aunque voy a conseguir 81 suministros dentro de poco, pero... ¡Au! Sí, ya no voy a buscar aquí más pistas. No lo intentes. Llega un mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Se ha terminado ya el mes. He conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. No, no me voy a gastar dinero en comprar a Nicolas Cage, las cosas como son. Y solamente me voy a llevar 81, que no van a ser, porque van a ser... no llega a 50. Por lo que me roban los... la gente. Y fuego de roce todavía está por ahí. Ah, no, sí son 88. Pensaba que restaban luego el 30 y pico. Vale, esto es más dinero. Más dinero es bueno. Pero Nicolas Cage va a costar mucho más de lo que merece. Lo siento mucho. Está ahora mismo en el... En el mercado negro, pero que le den. Que hubiera parecido como la gente normal. Mientras tanto, después de investigar el Celatid, estas dos cosas están chulas. Podemos investigar... Una nueva espada... De los Celatid, de alguna forma. Que... no recuerdo qué habilidad especial tiene, pero tiene alguna habilidad especial. Para los samuráis puede que esté bien. Pero mis ninjas van a seguir yendo con sus ninjados. Y esto es una torreta que honestamente no la he llegado a usar nunca. Y no sé exactamente qué hace. Nicolas es Nicolas. Nicolas es un traidor. Seguro que es un... Un hombre del pantano de estos camuflados. No me extrañaría. No hemos hecho autopsia de la víbora aún. Por Dios. Tenemos que hacer investigaciones a montones. Y ahora... Vamos a golizmear, pero no pienso contratarle. La torreta puede estar guay. Como sustituto a lo mejor de lo del clon este. Samurái. ¿Qué te lo has creído? ¿Qué te ha pasado en el pelo? Por cierto, se te ve raro. No solamente por el peinado cepillo. Que ya lo tenía puesto. Porque se lo puse con el peinado cepillo. Porque era más ridículo y mola más. Pero samurai... No. No te lo crees ni... Esta es más barata y también es samurai. A lo mejor tiene menos rango. Y míralo. La científica y la ingeniera esta se han puesto el mismo corte de pelo. Se ha dado envidia la una a la otra. Pero va a ser que no. Lo siento. Es demasiado caro. No tengo... Tengo 100 suministros. Y esos 100 suministros van para las granadas de plasma. Sin lugar a dudas. Se ha convertido... Nicolás Keitsch en afro-samurái. Sí. Pero el único otro samurai que voy a aceptar va a ser... Félix Ruiz. Que sigue por ahí. En Oriente Medio. Haciendo de... Samurái. Del futuro. Yo qué sé. Bien. Tenemos que hacer el campo de pruebas ya por fin. Sí, granada de plasma. Menos normal que me saca la primera. Es literalmente lo único importante que hay aquí. El resto... Eh. Y el conector craneal... Joder, es verdad. No tengo el cadáver de oficial de Appen. Pero otros 75 suministros de ala que me quieren cobrar. Aquí el dinero lo regalan. ¿Cómo va esto? Nicolás quiere ser samurai. Lo que pasa es que si paso de él aquí... A lo mejor tiene una oportunidad de aparecer en el reclutamiento normal. Así que... Eh. Que le den. Yendo rumbo a Indonesia. Ya aparecerá de alguna otra manera. Si no quieres ser samurai a lo mejor lo... Pero no voy a gastarme 60... 60 y pico... Recursos. Ni siquiera los tengo. Vamos. Demasiado poco tiempo. Lo siento, pero no. Y las misiones tienen que estar a punto de empezar. Cualquier día de estos. Ok, no te puedo entrenar más. Ah, si eso te llevo a alguna misión. Neo. La fuerza está subiendo a nivel 8. Y eso es malo. Eso quiere decir que probablemente esté también el proyecto de avatar a nivel 8. Bien. Sigue siendo extremadamente leve. 109%. Vamos, para allá. Nicolas es la segunda vez que aparece. Ya lo sé. Le gusta mucho llamar la atención a Nicolas Cage. Pero no va a colar. Porque me quiere cobrar dineros. O hacer misiones totalmente imposibles por el límite de tiempo que me dan. Tenemos que recuperar el objeto. Creo que tengo hacker, así que no debería ser muy difícil. ¿Hay nivel máximo de fuerza? Honestamente, no lo sé. Pero imagino que debería haber. Porque solamente hay hasta cierto enemigo. Solamente, o sea, quiero decir, el nivel de fuerza básicamente te indica qué clase de enemigos te pueden llegar a salir. Porque es el desarrollo, digamos, en general de Advent. O de los alienígenas. Y que yo sepa el enemigo más fuerte que puede haber, ¿cuál es? ¿La bola esa? O el... O el... El septópodo. Así que no sé si... Si aumenta más la fuerza, a lo mejor quiere decir que salen más enemigos más fuertes. Honestamente, no estoy seguro. De ser un nivel más... ¿Qué hacéis vosotros, estúpidos humanos, ahí? ¿Y por qué nos hemos visto antes? Dime que no me han visto los estúpidos humanos. No me han visto los estúpidos humanos. Pero eso ha estado cerca. Gracias... Lo que quiera ser esto. ¿Una caja de fusibles en medio de la calle? No lo sé. Tenemos un Celatid por ahí. ¿Dónde está el depósito de datos? Ahí. Vale, vale. Y la evasión es cuando yo quiera, donde yo quiera. Ok. Vayamos para acá. También has visto más gente. Ah, bueno, es un robot. Pero hay más enemigos nuevos. No sé si no habré visto a lo mejor algún enemigo nuevo que esté más chido todavía. Tras el crow, quédate en sitio donde probablemente tirar eventualmente misiles. Por otra parte. Falso David Hasselhoff. Mira cómo corre ahora. ¡Wiii! Con ligeramente un punto más de correr. Ven para acá, por ejemplo. Granadas. Sueletón. Me vale. No es helado, pero casi. Y las granadas esas de plasma tenemos que empezar a usarlas pronto. Las he dejado investigando, ¿verdad? No sé cuánto iban a tardar. Cinco días supongo que es lo estándar. Tú puedes correr y quedarte en guardia, pero aún así, si no tienes ninguna cobertura, pues no hacemos gran cosa. Y Goopy Goldberg también tiene ser invisible. Así que vas a tomar la ruta turística, me parece. Ven por los tejados. Aún no ha salido de nuevo la serpiente de hielo. Eso es verdad. Lo más probable es que la serpiente de hielo vuelva a aparecer en misiones de, y eso es malo, bajar la fuerza del enemigo. Donde tienes que eliminar a todos. Los enemigos. Y eso es malo por el motivo de que también puede aparecer en las misiones importantes. O sea, la torre... No, en la torre creo que no. Pero en la base alienígena pueden salir también los... Los enemigos chetos. Y eso nos puede fastidiar. Y de alguna forma te ven aquí. Porque si la misión ya es complicada sin los tíos esos, con ellos más aún. Estúpido robot. Upigol, ver tú, sin embargo, puedes seguir colismeando por ahí. Colismea por ahí. Y seguimos sin ninguna cobertura decente. Ponte aquí mismo. Pero creo que el robot este nos va a fastidiar todos los planes. 58 no es lo mejor del mundo. A ver si fuera más. 67, tentador. Tentador. Pero aún así creo que me van a descubrir. Vamos en su lugar a tirar un protocolo de escaneo por ahí adelante. A ver dónde están realmente la gente. Ahí están. Ok. ¿Son solo dos? Nah, seguramente sean tres. La emboscada no la voy a matar con mi arma actual, ¿eh? Nah. Te tienes que quedar en guardia o si no te ven. Te tienes que quedar lo mismo. Y tú me fastidia que te vaya a ver. Como suba para arriba y te flanquee me va a tocar los huevos que el ninja pierde la ocultación para empezar. Por otra parte, sé que hay enemigos aquí, pero técnicamente como he lanzado solamente el protocolo de escaneo no los veo. No podría rajar a alguno de ellos con flecha. La única opción sería rajar a este, que no me conviene. Aparte está debajo de un sitio donde me detectan. Aparte ellos también. Alternativamente podría mandar el asesinato silencioso solamente para poderme ir de aquí. Pero espero que no me haga falta. Confiemos. Que podemos piratear, por cierto. Nada realmente útil. Tenía que golismear. Vale. ¿Qué vas a hacer, robot? No vayas arriba, será desgraciado. Lo hacen aposta, eh. Eres muy listo tú, eh. No, no estés arriba y abajo a la vez. No funciona esto así. Ah, mi ninja perdió su ventaja. Por lo menos Goopy Goldberg podrá explorar todavía. Menos mal que te haya ido dos. Guarrada. Eh, momento, ¿no sigues? ¿Segues oculto? Han visto a este. Han visto a Russell Crowe. Gracias, Russell Crowe. Es una cosa que no mucha gente puede llegar a decir. Pero esta vez me has venido bien. Y ahora, ¿dónde demonios están estos tres mamarrachos que no los termino de llegar a ver de verdad? Ah, se están yendo más para allá. Fantástico. Fantástico. Ahora vamos a no entrar en la cámara. Tenemos un Celatid. A esta gente les gusta ser rajada bastante. Eh, a este no tanto. Pero al sectoide sí. No tengo puesto a asesinar gente a los no mecánicos, ¿eh? Es una cosa que pones a investigar eventualmente. Vamos a alejarnos lo máximo posible a ver si hay alguien más por ahí. Y probablemente cojamos el pasillo con el resto de la gente. Y ya está. Bien, deberíamos saber cuándo los alertamos. Que es por aquí. Así que esto... Debería no ser muy descabellado. Cuando salga el nuevo DLC... Y no pueda jugar con ninjas que sigan ocultos para demostrarme dónde está la gente... Se me va a hacer raro. Un montón que no juego al XCOM normal. Desde que salió Long War estuve golimmeando siempre con Long War activado. Y ahora honestamente la estrategia de ir... Aunque los enemigos son mucho menos peligrosos en el XCOM 2 normal. Se me va a hacer raro no poder ver lo que hay delante mío. Jugando sin mods. Y... No creo que vengan para acá. Vamos a coger mejores posiciones. Y por mejores posiciones quiero decir... Ojalá la posición que te salga de los huevos. No estás en buen sitio. Porque el XCOM 2 tiene cosas... O sea, Long War 2 tiene cosas que son más chungas. Pero otras cosas que son muy buenas. Como por ejemplo, que hace corriendo ese. Como por ejemplo... Los ninjas. La clase de los ninjas para poder investigar lo que tienes delante tuyo. Es tremendísimamente útil. Hasta niveles insospechados. Hasta niveles insospechados. Tenéis una granada que no sabéis cómo pedírmela. Y a mí me encanta mucho repartir granadas. O en su ausencia de misiles. Pero estoy muy lejos. Aparte, Russell Crowe está sin subir y tiene una puntería de mierda. Y puede haber más gente por delante. Pero como estoy en el límite del mapa me estoy envalentonando aquí a lo mejor un poco de más... Saca al ninja. O por lo menos a Guppy Goldberg. Oye, necesito ver cosas. Tentador. No te voy a decir que no. Es tentador tirarle un cuchillo a esto. Pero no lo voy a hacer. ¡Ah! El detector este está en el peor sitio del mundo. No me deja ver lo que hay delante mío. De perdidos al río. Bueno... A las malas todavía tengo que correr y disparar. Uf. Vale, vamos a no rajar a ninguno de estos dos. Por muy tentador que sea. Esto definitivamente no lo vamos a hacer. Pero es que ese tío lo está pidiendo a gritos. Aquí técnicamente no los veo ni me ven. Así que es un buen sitio. Pero me faltan enemigos. No sé dónde pijo estarán. Es una incógnita. Y tú puedes correr y quedarte en guardia. Pues tira para adelante. Y por otra parte ahora estás en tierra de nadie. Ya sabemos dónde están estos. No sé dónde están la gente que pueda ver más para adelante. Pero no puedo ir. Puedo venir por aquí. Pero entonces dependo de lo que hagan ellos. Pero eventualmente tendremos que poder mirar qué hay delante. Estamos muy cerca del objetivo y no veo movimiento enemigo. Salvo estos dos que aparecen en esa parte que no se apetece. Buen disparo. Claro, que a lo mejor te dejan muy lejos de los demás. Curandero. No, no subas al tejado. Eso es trampa. Que ahí creo que no te afecta la explosión. Casi. Le has dado totalmente. Vale. Eventualmente se dio cuenta. Reventar el coche ahora mismo a lo mejor sería pasarse. Pero... Por otra parte... Es reventar un coche. Debo quitarte la cegadora. Vamos a mirar. Nah. Cataplum, flum, flum a todo. No puedo ver una gasolinera sin intentar reventarla. Que esto a lo mejor... Nos va a venir peor. Cuando queramos reconstruir el mundo... Y todas las gasolineras estén reventadas. Y el... Perdona. ¿No te has muerto? Si ni siquiera... Ah, si estás ahí. ¿Seguro que la explosión no te ha afectado? Ok, si tú lo dices. Pero tiene que haber más enemigos. Por alguna parte... Quieres intentarme a 28% ni siquiera me voy a molestar. Ha sido un poco peor de lo que esperaba. A ver. Esto, si acierta, que no va a acertar. No rompe infiltración. Pero no me quiero acercar a ese fuego con el ninja. Por el simple hecho de que está todo ardiendo. Y eso me va a hacer que el ninja salga ardiendo. Lo cual, ocultación, pues sí acerta al 33. Fíjate. De vez en cuando ocurre. Cualquiera diría que un 33% de las veces. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Y más recompensas. Pues nada. Estás nada más que a recoger. Y tendríamos que llevarte más cerca de la caja. Pero bueno. A ver. Falso. Pero no por ello peor. Aunque, honestamente, sí peor. De Vihasehoff. Vamos para acá. Abramos la puerta luego. Y veamos qué hay dentro. Pero desde aquí se ve la caja. Lo cual es una información relevante a mis intereses. Porque aquí yo estoy muy a gusto y muy bien. Y si no hace falta ver a más enemigos. No se ve a más enemigos. Y ya está, eh. Que yo no tengo un interés especial por ver a más enemigos. Si tenemos que irnos de esta partida habiendo matado a dos. No te creas que voy a decirte que no. Aunque no sea que me haya infiltrado especialmente bien. He ido por la calle principal. Ah, estamos muy lejos. Ya lo sé, Silvestre Estalón. Pero... Quédate en guardia aquí. Ante las malas todavía tienes el correo y disparar. Vamos a quedarnos campeando por aquí un poco. Esa gente está gritando a lo suyo, sí. Ahí viene más gente, ya decía yo. Uh, necesito tu cadáver. Eres capitán, eh. Sí, tiene la bufandita. Tú eres capitán. Necesito tu cadáver. No, no vengáis. ¿Por qué venís? Eh, sabía que no era un... Tenía que haber gente por ahí. Era inevitable. Pero bueno. Aunque, espérate. Al capitán creo que técnicamente no lo hemos visto porque solo lo ha visto el ninja. Eso es una ventaja táctica para Moa. Habéis fallado todo, eh. Y ahora os van a disparar. Y por supuesto que van a acertar. Porque por qué no iban a acertar. Estando en cobertura completa. ¡Ahora ha explotado eso! A quien se le diga. Vamos a ver. Tenemos cosas que hacer. ¿Vos has llamado? ¡Ey! Russell Crowe. ¿Quieres probar el lanzagranadas? Claro que quieres probar el lanzag... O sea, el... Lanzacohetes. ¡Yuu! ¡Uh, crítico! ¡Uh, muertísimo! Me vale, sin lugar a dudas. Creo que ni siquiera voy a gastar el correo y disparar para no ver a esos dos mamarrachos. ¡Ah, no flanqueo! A las malas puedo tirar una granada. De todas formas, el coche se lleva a explotar. ¡Aquí he llegado! Pero no quiero gastar el correo y disparar. No hay nada más que humanos, ¿eh? 46. Por probar que no quede. A veces cuela. Gracias al rozado, que tanto odio. A veces te hace favores. Solo tenemos que intentar no explotar el coche en el que estamos. Con eso me vale. Digamos, ¿cuánto quieres ser rajado? No lo suficiente. Porque lo más probable es que no te mate con este ataque. Aunque lo haga en ocultación. Con lo cual me deja con los pantalones bajados. Y todavía tenéis que reaccionar y venir a por mí. Así que vamos a dejar a la gente en guardia. Okamoto, no veas a nadie. Pero ahora sí quiero que los veas. Una vez que te quedas en guardia, tú... Puedes acercarte un poco más, pero no al coche este. No como a veces hago. Acercarme a las cosas que explotan. Ni a esto que está ardiendo. Dios mío, ¿tengo alguna opción? Si quiera. Sí, venir para acá. Y eventualmente, aunque te descubramos, pero ya va a dar lo mismo. Rajar a gente también. El resto. Sitios para quedarse en guardia. Vosotros podéis correr y quedaros en guardia, ¿eh? Así que coberturas completas. A ser posible. Tú ya has hecho tus cosas. Y no ha estado mal hecho, ¿eh? Que conste que no ha estado mal. Las coberturas son regulares solamente. Pero cuanto más cerca esté de ellos, va a ser mejor para mis granadas. Dejar de gritar. Pero si... ¿Qué más que... Si ya... Sin peor que esta la situación ahora, ya no puede estar. A ver, tenemos un problema. Es lo único con el ninja aquí. Que puede que salgan por la puerta y me flanqueen. Así que voy a dar un paso para atrás. Hacia más cosas que a lo mejor exploten. ¡No! ¿Por qué estáis yendo por ahí? ¿Cómo es que estáis...? ¿Dónde estáis...? Adiós, coche. Creo que había un inocente por ahí. Eso te pasa por acercarte a coches explosivos. Míralo. ¿Quién te manda? ¿Dónde coño se han ido? ¿Por qué no venís a por mí? Ok. Si tú no ves a nadie y tú no ves a nadie... Venir por aquí en el medio no debería significar ver a nadie, ¿verdad? Porque puedo robar la caja. Eventualmente. ¿Será posible que estoy siempre a dos cuadrados de cualquier cobertura... ...y de poder robar la caja en ese mismo turno? Ven por aquí. ¿Sabes qué? Ven aquí y quédate en guardia. No me fío. ¿Te puedes llevar al cadáver del inocente? Creo... Creo que no. En todo caso, su muerte creo que ha sido culpa mía. Será mejor eliminar las pruebas más que querer a lo mejor hacerle... Un entierro decente. ¿Dónde habéis ido y por qué? ¿Por qué habéis huido de la grandísima explosión... ...en una gasolinera? Aparte de por el... ...de por el propio sentido común que dice... ...hay una gran explosión en la gasolinera. Vamos a alejarnos de allí. Pero soy Sadven. No actuáis utilizando el sentido común. Jo, quiero explotar más cosas. Venir, porfa. Ahora, ¿sabes qué? Hubiera sido mucho mejor haber dejado a Okamoto... ...al falso Okamoto aquí. Porque hay un gran agujero en la pared para poder acceder a esa caja. Más que por la puerta. Mirar ahí por el huequecito a ver si vemos o no vemos. A ver. Este coche, por mucho que haya explotado, no parece que vaya a prenderse fuego. Así que... ...vengamos para acá. Y nadie sabe dónde demonios está la gente. Acojonante. ¿Qué haces que no recargas? ¿Y cuándo he gastado cuatro balas contigo? Nada. Es un misterio. Que habrá sido de Advent. ¿Dónde está Advent? Si pudieras prenderle fuego a alguien sería una buena cosa, pero no creo. Nos estamos alejando de la zona de huida, pero es que se va a detonar el contenedor de aquí a nada. Y esta vez me estoy fijando en el tiempo. Mierda, santo Dios. En el peor momento de todos. Me viene muy mal que vengáis por aquí, aparte de que vayan a venir los refuerzos. Quiero esa caja. Esto es una mala idea. Porque el capitán lo más probable es que reaccione en el mismo turno en el que le vemos, entre comillas. Pero puedo coger la caja ya. Vamos a no hacerlo. No tiene ningún sentido hacer eso. Vamos en su lugar a ver quién quiere ser acuchillado. Casi. Tú quieres ser acuchillado sin lugar a dudas. Con lo cual va a hacer que la gente se mueva. Con lo cual va a hacer que el enfrentamiento comience. Con lo cual va a hacer que nos tengamos que enfrentar a dos enemigos más los otros dos, puede que tres, que vengan. Con lo cual son más enemigos que ya tendrán coberturas. Y estoy un poco repartido de más. Podéis vivir un turno más, pero luego me tengo que enfrentar a uno más. Pero esto es un asesinato básicamente gratis. Pero alerto a estos que aún no están alertados. Sin embargo, en guardia voy a hacer yo los disparos de reacción para empezar. Me estoy acercando mucho a la cosa que quema. No sé si es la mejor de las ideas. Pero en guardia, en su lugar, a lo mejor lo que sí que puedo hacer es a Okamoto traerlo para acá. No hay ningún sitio donde veas esto bien. Aquí. No es el mejor sitio, no te voy a engañar. Y me quita tu disparo de reacción, pero... Pero no estarás... Pero tienes cobertura contra los otros que vienen por el lado. Así que tú sí te puedes mover. Tú en guardia, sin lugar a dudas. Tú. Ese es el problema, eh. Aquí dudo que te flanqueen. Y luego ya rajarás a gente. Vas a rajar a gente, créeme. Pero no ahora mismo. No tengo tanta gente que pueda hacer disparos de reacción, es la lástima. Y tú... Honestamente... Yo imagino que los enemigos saldrán por la zona donde estoy intentando huir. Quédate en guardia aquí. Y luego ya se socorremos y disparamos. Y han salido un poco más para allá. Uy, un mutón. Uy, han salido donde están ardiendo. Buen trabajo. No rocéis solamente. A veces podéis dar sin más, eh. No se te ocurra... Vale, bien. No puede disparar porque está ardiendo. No pensaba que fueran a salir en medio del fuego, pero no me viene mal. Porque ahora básicamente ese enemigo es inútil. Ahora, estos. Sin embargo... Uy, que ha hecho el controlador de pantalla. La IP3 sigue funcionando, ¿no? Porque la pantalla me ha hecho un parpadeo así extraño. Y ya podemos huir. A ver, tenemos un problema. Tengo obligatoriamente que piratear esta caja. Que si no, se rompe. Y ahora ya he decidido qué hacemos. Necesito suministros. Por muy bonitos que sean los datos... Nah, ni siquiera los voy a intentar. Vale, nada. Buen trabajo. Okamoto, no nos falles nunca. Podemos irnos. A ver, tú... No sé si merece la pena. Si quieres disparar, te estás ardiendo. Tú, sin embargo, me caes un poco peor. Y tienes muchas coberturas. A ver, vamos a empezar por... Uuuu, interesante. Lástima no poder disparar dos veces. Interesante si no estuviera yo ahí. Quiero decir el... Falso David Hasselhoff. Pero esto va a ser... Hacerlo lo más probable porque va a reventar el coche y va a reventar ese tío. Ahora, tenemos que llevarnos tu cadáver. Y para eso tenemos que matarte. Empecemos a acuchillar, gente. 99% es un número razonable. Y creo que estoy lejos de la explosión del coche, así que no me va a dar. Así que... Ah, sí, avistado. Claro, no, sí. Estaba oculta técnicamente, está todavía. Pero está ahí vigilando el coche. Que no le pongan ticket ni nada. ¿Cuánto tiempo llevan esos coches ahí parados en la gasolinera? Creo que no funcionan así las gasolineras, están aparcados. A ver, estoy pensando correr y disparar al mutón. O... Esto. Nota mental, hay que coger el cadáver de ese capitán de Adven. Solo le has hecho uno de daño. ¿De verdad? ¿Cuánto le vas a quitar a este? No toda la vida, pero está ardiendo. Así que creo que muere en el siguiente turno. Solo le has rozado, ¿eh? Queremos, aun así, que haya tensión. No vaya a ser. Que nos confiemos. Bien, vamos a salir de este coche porque este coche va a explotar. Eh, no. No. Tal vez. Porfa, crítico. Y... Rosado, por supuesto que es rosado. Esto va a ser un poco incómodo. Lo primero, ¿tenemos alguna cobertura siquiera? Técnicamente. No, disparar, hermano. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Porfa, muere. No roces. Que tenemos ya bastante... ¿Ves? ¿Es el crítico o lo que tenéis que haber hecho todos los demás antes? Buen trabajo. No como otros. Ahora, me están dejando la única posibilidad de... Reventar esto. Y matar al mamarracho ese. Pero eso nos plantea un problema. ¿Tú por qué no ves a eso? Va, da igual. Esto es inevitable. Cataplum, cataplum. Cinco tonto muerto. Bien. Y más fuego. Porque no me pueden dejar cerca una gasolinera. Y ahora esto va a ser una granada y... A casa nos vamos. Es mi única opción. Y ahora nos queda el tonto que está ardiendo mágicamente. Pero la parte buena es que está... Vamos a no quemar al aliado. Hablando de quemar. No. A ver. Tiremos... Ahí estamos mejor. Ahí mejor. Ahora esperemos que siga ardiendo el tonto de Advent. Buen trabajo. Hemos reventado todo. Está todo ardiendo. Y coger el cadáver. ¡Bien! Tonto ardiendo. Sigue ardiendo. Gracias a Dios. Se le podía haber pasado. Y eso nos hubiera venido mal. Y ahora a robar el cadáver ese que necesitamos. La parte buena es que estamos al lado. Espérate. ¿Cuál es el oficial? Eres tú, ¿verdad? ¿Puedes coger tú el cadáver? Sí. Como no estoy seguro voy a coger los dos. Aunque estoy bastante seguro de que es el que lleva a Guppy Goldberg. Pero bueno. Es que se parecen mucho. Sí, este es el otro. Por lo menos todos los gatos son pardos. No es de noche. Ni son gatos. Pero son de Advent. Y básicamente es racismo lo que quiero decir. Y los vemos a todos iguales por ello. Así que eso. Vámonos de aquí. ¿Tú qué haces en mi zona de evasión? Vete a tu casa. No nos vamos todavía. Aguanta. No vaya a ser que vengan más refuerzos. Pero lo dudo. Vale. ¿Sabes qué te digo? Sí, nos vamos. Vosotros dos iros. Ya tenemos los datos y nos vamos. Pero el cadáver es gratis. El cadáver es el bueno. Generarlos y... Cogerlos y almacenarlos. Y probablemente procesarlos para hacer comida de gato. Ya veremos lo que hacemos con ellos. O pegamento. Como si fueran caballos. ¿Estamos todos? Yo diría que sí. Pues alabámonos. Con deliciosos cadáveres y técnicamente creo que solo me han rozado. Así que... Nos quería unir un civil. A lo mejor podríamos contratar a gente de esa forma. No lo sé. Pensaba que se iba a laguear, pero no. ¿Escuchas a un... Sibilant? ¿Qué coño es un Sibilant? Susurra desde las sombras. ¿Qué es un Sibilant? ¿Qué enemigo es un Sibilant? No me acuerdo de ellos. No se borra de mi mente. Ah, perdón. Sibilant... Joder, es un adjetivo. ¿Escuchas un ligero susurro? Desde las sombras. Un hombre delgado aparece. Que ya no existen. Y aparece... Además, hablando como si fuera una serpiente. Levantando las manos cuando... Te mueves para dispararle. ¡Se están librando de nosotros! Susurra. O bueno, hace el sonido este como de serpiente. Se están librando de nosotros. Ya lo necesitan. Queremos vivir. Y te da un chaleco de nanoescamas. Salvo que vosotros sois las serpientes. Así que... Seguís existiendo, pero ya no. Supongamos que... Y pese a que este es un tema que a lo mejor no tocar. Da igual. Básicamente, son serpientes que han decidido seguir siendo hombres delgados. Son... Básicamente los transexuales del mundo alienígena. Han decidido... No, pero es que yo me siento un hombre delgado. Y no quiero volver a ser una serpiente. Y no me dejan. Nos tienen... Nos tienen marginados. Y esto definitivamente no puede ser. Por lo tanto... Me parece bien. Dame un chaleco. Todo lo que quieras. Y vete... A lo que quieras es que hagáis los hombres delgados en el nuevo mundo. Aparte de ocultaros de Adven para que os convierta en serpientes otra vez. Los hombres delgados molaban. Tendrían que haber vuelto. Aunque puede o puede que no. El... El... Contacto este alienígena. El tío que da las charlas. Puede que sea un hombre delgado. Y ya está. Fantástico. Uh, sube de nivel. ¿Quieres tranquilo bajo presión? Porque yo creo que sí. He cogido la que tenía que coger, ¿verdad? Sí, disparos de reacción pueden hacer críticos. Fantástico. Pues buen trabajo, equipo. Ahora podemos reciclar ni de coña. Ahora puedo hacer... Que no voy a tener dinero. El conector craneal que me hace falta para avanzar la historia. Que quieras que no... Es una cosa que... Técnicamente... Quiero hacer. Aunque... Honestamente no. Cuanto más avance la historia, peores enemigos van a salir. Pero bueno. Vamos a ir guardando. Vamos a ver si podemos hacer la otra misión así rapidito. Y por rapidito quiero decir, efectivamente... A tontas y a locas. A correprisas. Uh, aleaciones alienígenas. Y que por lo tanto el resultado va a ser peor. Y más arriesgado. Pero efectivamente. A tontas y a locas. No le puede quedar mucho para iniciar la misión esa. Pero estamos descubriendo pocas misiones y eso es malo. La fuerza sigue en nivel 2 inexplicablemente. Asensio, ¿cómo vamos? Aún tenéis un día por ahí, ¿eh? Vale. Para rescatar a gente a casco porro. Pues luego me contáis cómo va. Andrés, indonesia. No. No. En dos horas, primero, no llego ni aquí. Y segundo, la misión de liberación ya está hecha. Que os den. Eventualmente aparecerá la torre. Sin embargo, y esto es importante. Tenemos las cosas entrenadas. ¿Quieres aprender a ser una capitana que en realidad no va a ser capitán? Va a ser... ¿Dónde estás? Canoli, técnicamente no eres de las que más rango tienes, pero porque te he dejado entrenando mucho tiempo. Así que, para alcanzar al resto, te vas a quedar entrenar más tiempo. No tiene sentido el plan, ya lo sé. Pero bueno. Oscar Mike. Vas a ser teniente segunda. Oscar Mike. Gasta una acción para conceder a todos los aliados una bonificación de movilidad más 5. No creo que me haga falta. Fuego concentrado, sin embargo, puede venirte bien siendo la clase que eres. Porque puedes utilizar un punto y luego disparar. O luego reaccionar en guardia. Puede valerme. Fuego concentrado, entonces. Vale. A entrenar. Oh, capitán, mi capitán. Vamos, mientras tanto, a seguir golimmeando por el mundo. Y por golimmear, quiero decir... Hacer la misión que no quiere terminar a empezar nunca. Jackkin. Nope. Además dos días. Nada. Voy a terminar siempre sin tener ninguna misión esperando para hacerse. Las misiones que encuentro el día de hoy, las hago el día de hoy. Yo me lo quiso y yo me lo hago. Oh, momento. ¿Se está viendo el live stream? ¿Se está viendo la imagen del live stream? Porque yo la tengo congelada en la pantalla del programa. Sí se ve, Dios, qué raro. Será alguna cosa de la actualización del Open Broadcaster, pero yo veo la imagen congelada. Lo cual... No me inspira la mayor de las confianzas. Sobre todo con la grabación. Puede que lo pare un momento. Para ver si se reanuda. Si decís que se ve, vale. Pero ¿por qué no me muestra la previsualización? Ya, todo el mundo dice que lo ve. Pero el problema es que yo no estoy seguro en el vídeo que se grabe en el disco duro. ¿Qué va a ocurrir? Mientras tanto, Asensio va a hacer la misión Asensio Metálico. Por asesino. Pero da igual, es Asensio siempre. Y hay que rescatar a gente. Y me parece que es la misma misión que el otro día. Creo que es el mismo APA. A ver, vamos a... Fuga, sí. Hacer que la gente se escape. Maravilloso. ¿Cuánta gente? Bastante gente. Una. Eran bastantes en esta. Tres, cuatro... Y creo que he visto otros dos mínimos. Seis. Seis. Wow. Lo bueno, el punto de evasión... Hay que volver sobre nuestros pasos. A ver, vamos a... Dejarme mirar a ver... Qué demonios. Oye. ¿Tú por qué? Al cambiar un poco el tamaño de la imagen, ahora sí se ve. Esperemos que el vídeo se haya grabado bien. Pero tal vez... Se haya visto una imagen congelada durante media hora. No estoy seguro. Vale. Esta misión creo que va a ser extremadamente leve o muy leve. O sea que como mucho hay doce enemigos. Así que yo creo que puedo correr hasta aquí sin mucho peligro. Bien. No tenía que haberlo hecho, pero ya lo he hecho. Así que que le den. Además, ¿por qué no llevo al ninja primero? Malas costumbres. Pero por ahora, mientras exista este tejado, lo voy a aprovechar. Ahora sí se me ve bien. No sé qué había pasado antes. La expansión tiene que molar. Y los mods que saquen para ella tienen que molar también. ¿Por qué no sé jugar esto sin mods? Sí, es la misma misión que la otro día. Es la misma misión que tiene una parte más profunda. Mirarla aquí. Estamos en la misma posición exacta. El otro día... Ah, no. Mira, este edificio no estaba. Pero básicamente la estructura era similar. Aquí te bajabas. Aquí teníamos el garaje este. O el aparcamiento que había por aquí. Y por ahí abajo el pasillo de la muerte. Con lo cual, este sitio va a ser súper bueno para la francotiradora. Las cosas como son. Si solo pudieras llegar. ¿Has visto a alguien? ¿A quién has visto? Ah, a nadie le importa. Es un robot. Literalmente me da igual si están ahí o si no. No me da igual porque me descubren. Pero el daño que me van a hacer es totalmente inútil. Controlarlo todavía. No tenemos un nivel bueno para controlar a la gente. Hasta que no tenga mis Gremlin de nivel 2. Ni siquiera lo voy a intentar. Y, estúpidos humanos, ¿qué hacéis hablando aquí en medio? Sentados en el banco por lo menos. ¿Qué pa' eso están? Vaya, el asalto aquí va a ser peleagudo. Vamos a ver qué hay por aquí. Dando más vuelta que la hostia. ¡Uh! Eso es malo. Me puede flanquear si le apetece. Generalmente les apetece. He corrido demasiado. Ir paso a paso, maldita sea. No aprenderé jamás nunca. Bueno, por lo menos a lo mejor podemos reaccionar con esta. Aquí voy a estar demasiado lejos para reaccionar con él. Pero bueno. Intenta lo Randy Savage. Los humanos me estaban despistando para llevarme a una trampa y que me descubran al ninja de inmediato. Justo al lado del edificio donde va a haber que extraer a la gente. Lo cual quiere decir, aunque esto me toca a los huevos, siempre hay que dar toda la vuelta por el lado. Y aquí va a haber enemigos. Que puede que me descubran. Puede que se precipite la cosa. Como siempre, por ir ligeramente demasiado rápido. Todo por un puñetero robot que no vale empana. Venga, sube para arriba y descúbreme si lo estás deseando. A ti no te digo, le digo al otro. A ti nadie le importas. Y ahí viene... Enemigo flanqueado avistado. Si ni siquiera... No, no lo dudaba que iba a ocurrir. Sabía que iba a flanquearme el desgraciado. Porque vuelan hacia arriba misteriosamente. Siempre. Bueno, buen daño. Y buen intento. Pero no. Puto robot. Qué desgraciado. No tengo a nadie más con ocultación, eh. Qué puñetera lástima. Por lo menos vengate de él. ¿Habéis visto nada, estúpidos humanos? Oye, ¿queréis unirnos a la resistencia? No pagamos, pero con un poco de suerte podemos comer hamburguesas. No estéis convencidos, eh. Vale. Las trapicheamos. Nos queda a gusto. Y ahora alguien va a tener que venir. Aunque sea el robot ese. Pero voy a quedarme por aquí en guardia. Y tú coge esta posición que tiene tu nombre. Tenía tu nombre hace un rato. ¿Y quién quiere granadas? Tú vas a quedarte aquí apoyando a la francotiradora y ya luego si eso bajamos. Pero por ahí abajo puede haber muchas cosas. Que no estamos viendo. ¿Tú te has movido o no te has movido? Quédate por aquí por ahora. Tú puedes correr y guardia. Pues... Por ahora me ha gustado el pasillo este. Parece un buen cuello de botella. Y con un poco de suerte a ver si la francotiradora mata al robot ese y no causa muchos problemas. Y podemos reaccionar en guardia a los enemigos de verdad y no a la morralla como esa que viene por ahí. ¡Me vale! ¿Cómo le queréis acertar ahí siquiera? ¿Veis? Así mejor. A ver, podríamos extraer eso. No sé si lo veo. ¿San Bernardo? ¿Lo puedes coger? Cógelo. Es gratis. Aunque se me está olvidando utilizar tu protocolo de puñetero escaneo. Como si hay un precio. ¡Hola, enemigos! No me ha hecho falta el protocolo de escaneo. Están ahí. Están definitivamente ahí. Y no tengo guardia de pelotón. Lo cual no va a ser ideal. Pero supongo que los verá dentro de aquí a nada. Pero ya sabemos por dónde vienen. Así que si nos libramos de ellos, menos enemigos que nos tendremos que enfrentar luego. Ya sé por dónde vienen. Esto ya es una ventaja. Aquí no hay cobertura. Aquí no hay cobertura. ¿Por qué iba a haber cobertura? O tendremos que bajar de ahí eventualmente. Y ya no tengo ocultación. Me mata no tener ocultación. No sé dónde los voy a ver y dónde no. ¿Por qué a veces sé dónde voy a reaccionar a ellos y a veces no? Mira, ahora ya no lo sé. Es magia. Pero aquí creo que no voy a reaccionar a ellos. Y puede ser un buen sitio para quedarse en guardia. Y así me voy acercando poco a poco para... ¿Qué estamos haciendo? Guardia. Para rescatar a esa gente que tengo que rescatar eventualmente. Ahora. ¿Qué sois vosotros? ¿Grenadero? Eso es malo. Están todos mis aliados juntos. Un robot que a nadie le importa. A nadie le importa. No te dispares. ¿Qué haces disparando a la planta? Que no te ha hecho nada. Eso está mejor. Eso... Eh, solamente roce. Bueno. ¿Queréis dejar al robot? Que a nadie le importa el robot. Tú... No, tú vas a ser... Tú vas a ser escopeteado. Vamos. Que si lo vas a ser. Saluda a mis reflejos relámpago. Y así vemos dónde está el otro mamarracho que por algún motivo ha desaparecido de la faz de la tierra. Ataque Golku. A la madre que os... Vosotros no estabais ahí antes. Que coste que no aprecio vuestras tonterías. Voy a matar a vuestro aliado solamente por poder. Me ha soltado tres premios. Lo del... Gorron se acaba pasando solo. Uh, cosas para espadas. Me ha dado cuatro cosas. Tanto Dios. No, si esto... Vamos a tener que dejar de ser sutiles. Lo de... Lo de pasar desapercibido se acabó hace un rato ya. A tirar granadas. ¡Cuántos inocentes! ¿Qué violencia más sin sentido? Y aún así lo voy a hacer. Pero... Los exaltados no hicieron nada malo. Es que está muy lejos y tiene buena cobertura. Así que preferiría que no la tuviera. Y además mato... ¿Cuatro inocentes de una? ¡Bumba! Eso pasa por estar aquí abajo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces siquiera? Uh, 53%. Me vale. Porque disparo dos veces. Tenía dos balas, ¿verdad? Oye, no me hagas eso. Acierta del todo. No aciertas medias. ¿Está posible? Dos roces. Te lo puedes creer. Lo haces a posta. Ah, este es más importante. Pero este se muere. Pero este es más importante. ¿Sabes qué molaría? Protocolo de... De combate. Eso molaría. Mientras tanto puedo reducir la movilidad de un objetivo que podría ser este mamarracho. Pero esto no sé si acaba con el turno. Porque ese preferiría que no se acerque a mi gente. Interesante. Cuéntame más. Tenemos que intentar este disparo. Guay. Guay. Me estoy dando cuenta de que también me estoy acercando a la boca del lobo. Quién sabe si detrás de la puñetera esquina no habrá más gente ahí tomándose un fisco labis o algo. Pero si aquí no hay nada. Nadie viene a los parques a mirar las cosas. Si no hay un bar al lado... No comprendo que haya tanta gente por aquí. Bueno, a ver. Anda, no tengo granada de fragmentación. Tú sí tienes granada de fragmentación, pero no creo que llegue. Por no llegar, no llega ni a la cobertura. Pero a estas alturas que le ven. Hay que asegurarse. Aunque a lo mejor... Esto tiene porcentaje aumentado. 76%. Nada me voy a arriesgar. Un tonto con un toque de vida aún te puede liar a alguna mala. Prefiero no dejar testigos. Y seguir reventando cosas que para eso hemos venido. Bien. Y ahora que ya le hemos liado todo a la barda que podíamos en un solo turno... Vamos a quedarnos en guardia. Y ya subimos para arriba. A ser posible no a través del fuego. Como me gusta en un solo turno liar la pardísima. Si solo estuvieras oculto, tío. De verdad. Qué bien me vendría que siguieras oculto. ¿Qué es lo peor que puede pasar si subo para acá? Eso hay una forma de averiguarlo. A estas alturas ya me da lo mismo. ¿Nadie? ¿Cómo no puede haber nadie? Tiene que haber alguien. ¿Dónde? Acaban de aparecer. Que no son ustedes demasiado. Realmente parece que son dos. El caso es que voy a recular para atrás. Y ya les disparo desde lejos. Pero necesito verlos para hacer eso. Pero alternativamente hay un tonto con... ¡No! ¡No! ¡Coberturas! ¿Por qué no puedes rajarle desde este cuadro de aquí? ¿Por qué corres justo hasta ahí? Ni un cuadro más. ¿Será posible que desfáchate de gente? No, me tocan los huevos. Estoy en una cobertura completa muy bonita. No voy a quedarme en el... No voy a quedar al raso. Y además, mira la que está cayendo. Lo importante es que tú no ves nada. ¿Por qué no ves nada? ¿Cómo no ves nada? Sí, pero tu posición sigue siendo muy buena para luego. O sea que... En guardia, aunque sin guardia de pelotón. No tenemos correr y disparar. No tenemos balas. Si me hubiera esperado un turno, tampoco se hubiera muerto nadie. Ahora, sin embargo, hay una posibilidad de que sí. Tengo que acercarme. Protocolo de ayuda, por supuesto. Lo bueno es que uno tiene... Además, solo tiene cinco... No es un buen soldado ese. Lo bueno es que uno tiene niebla roja, pero el otro está fresco. Totalmente fresco y no tengo ninguna forma de llegar a algún sitio mejor. Tal vez sí. No creo que hagamos muchísimo desde aquí. Pero a lo mejor ya hace que no se muevan tanto. Por la puerta sin más. Ahora, esto es una granada en el siguiente turno. Muy grande y muy hermosa. Que pienso utilizar. Así que me acercaré lo más posible. Y un correo y disparar me vendría muy bien. Esto lo voy a usar ya, aunque da igual. Lo voy a disparar dos veces en un solo turno. Lo estoy malgastando, pero bueno. No hay ninguna posibilidad de poder llegar a ver a nadie desde aquí. Y correr y disparar no va a estar activo hasta dentro de un rato. Vengamos para acá mismo. Acercarme lo más posible. Y luego subir y darle la sorpresa. Si pudiera salir ardiendo... Oye, por cierto, hablando de arder. No salgáis ardiendo, gente que está dentro. ¿Has movido dos veces? ¿Por qué a veces me la liáis? ¡Me están ardiendo los inocentes! ¡Me está ardiendo la gente! Eso es... No es precisamente lo que esperara que ocurriera. Pero no activo disparos en guardia. Así que cómete una mierda. Capitán de Advent. Soy tan premio. O sea, casco porro, ¿eh? Tú sigues sin ver nada. Pero como luego tenemos que volver para acá... Al ninja lo tenemos que llevar en el siguiente turno. ¡Uy! Ese disparo en guardia. Tengo. Tengo. Reflejo relámpago. Hola. Casi. No veo por qué no. No pasa nada. Tengo Bernadas con su nombre. Ni cobertura ni nada. Pero... Y esto va a ser arriesgado. Voy a intentar reventar esa pared. Pese a que ya está ardiendo. Porque a lo mejor con eso ya cuentan como que están liberados. Porque si no van a arder ahí dentro. Mis... Inocentes que van a ser sacrificados. Vale. Eso es... No se ha roto la pared. ¿Por qué no se ha roto la pared? Agh. ¿Alguien puede flanquear a ese tío? No. Nadie. Seguirá intentando los disparos. A lo mejor alguien le da. Nah. Esto no va a colar. Se me ocurre otra solución. Que siguen siendo más Bernadas. Si total ya que hemos empezado. ¿Por qué no? Nos deben... Creo que le hemos quitado vida a algún inocente. ¿Cómo seguir vivos? Después de todo eso. Mira. Las condiciones en las que están. Y cómo no se ha roto la pared. A veces que las paredes de las presiones deben ser especiales. Porque madre mía. San Bernardo. Tenemos que hackear cositas. Si queda algo que liberar ahí dentro. Que es probable que no. Por otro lado, los otros tres no se han enterado de nada. Y están más felices que nada. Y vosotros. Dos mamarrachos que sois los culpables de todo esto. Iros a la mierda. Ya. Correr. Fuera de aquí. No quiero ver. Sí. Hay gente ardiendo. Soy consciente. Y ese también. Creo que a lo mejor los voy a tener que curar con el médico. Pero creo que no voy a poder. Porque los voy a tener que liberar con el médico. Que es lo curioso. ¿Cómo no lo ves para piratearlo? Por amor de Dios. Si está ahí delante tuyo. Si es difícil no verlo. Busca las llamas. Busca la sauna. Que se les ha ido un poco la mano con el regulador. Mira datos. Me viene bien. Llevo invirtiendo demasiados. Para luego sacar ardiendo a la gente. La esperanza de vida de los rebeldes de la resistencia tampoco es muy elevada. ¡Hola! Pregunta retórica. ¿Cómo os va? Veo que viene. Sí. Salir corriendo. Como alma que lleva al diablo. Literalmente estáis ardiendo vivos. Creo que tú eres una de las que estás ardiendo. Pues disfrútalo. Por lo menos. Morirás. Habiendo visto la libertad. Aunque solo sea de reojo. Durante un corto periodo de tiempo que pasaste. Entre otras cosas. Ardiendo viva. Así que mira que bien. Nosotros sin embargo nos vamos. Tan tranquilamente. Sin ningún peligro. Sin ningún riesgo para nuestra salud. Ni nada. Pero los otros tres. Madre mía. Que fiesta tienen montada. Bueno. Cuatro van a sobrevivir. Es más de la mitad. Es decente. Espero que no cuente para mi porcentaje de victoria. Porque. Están un poco ardiendo. Están vivos la mayoría. Y un par de ellos solo se han echado a vivos. Por mi culpa definitivamente. Pero por lo demás la misión ha sido un éxito. A lo mejor depende mucho de las granadas. Tal vez. Y a veces hace que los inocentes ardan. Tal vez. Pero por otra parte he matado a cuatro inocentes o cinco aquí sin ningún reparo. O sea que. Por lo menos somos consistentes. No vamos a tratar a la gente distinta porque sean de nuestro bando. O sean del bando enemigo. O simplemente inocentes que están ahí parados por la calle sin haberle hecho mal a nadie. A los nuestros también les tiramos granadas. Es una cosa que hacemos con todo el mundo que vemos. Lo primero que hay que hacer cuando vas a conocer a alguien literalmente para romper el hielo. Es tirando una granada a la cara. Así descubres. Uy que lástima. Vaya por Dios. Como íbamos diciendo. Había cuatro personas que rescataban esta misión. Cuatro y nadie más. Podía haberlos curado. Con el médico a lo mejor. Si tengo protocolo de reanimación que creo que lo tengo. El problema es que no creo que nadie hubiera podido llegar a abrir la puerta. A lo mejor el ninja. Pero el ninja no hizo ya algo ese turno. No sé si esto cuenta para el porcentaje de victoria. Pero no debería. Ha sido perfecta. Definitivamente perfecta. Sin ninguna cosa que haya pasado mala. Y estos están más lejos que nada. Había un mod que no llegué a instalar. Que era una acción. Que es. Tírate al suelo y gira. Tírate al suelo y rueda. Para cuando estás ardiendo. Ahora me arrepiento de no haberlo instalado. Hubiera sido útil. Recarga gratis. Total es gratis. Todo perfecto. La misión ha sido perfecta y con el mínimo número de bajas posible. Con el mínimo número de daños colaterales. Ubicación confirmada. Madre mía. Estáis más lejos que nada. De verdad. Pero a tomar por saco de lejos. ¿No tenéis ganas de huir o cómo va esto? Voy a dejar la escalera sin bloquear. Que luego a lo mejor no me doy cuenta de que está bloqueada. Y muevo a la gente mal. Nada. Por el medio de la calle. Hasta que no vengan los refuerzos. Paso de preocuparme. Te salen arrugas. Oye. ¿Dónde estaba la evasión? O sea. La. Sí. Aquí. La extracción. Quiero decir. Todo bien. Todo perfecto. Todo. Implacable. O sea. Impecable. A mi parecer. Molaría que si alguno de estos hubiera sido infiltrado. Al salir ardiendo. Míralos ahí. Al salir ardiendo hubiera salido como. Que se hubieran transformado en hombres de estos. Del picho del pantano o algo. Pero solo creo que hemos matado a los dos únicos inocentes de verdad que había. Y el resto son todos infiltrados asquerosos. Porque que haya seis en una misma misión para rescatar es sospechoso. Cuanto menos. No te. No he hecho clic ahí. Que conste. Tengo testigos. Pero bueno. El juego a veces hace lo que quiere. Y por a veces quiero decir siempre. Madre mía. Qué pasión nos tenemos que dar. Toda la familia. Aquí. Reunida. Sin prisas. Te voy a dejar aquí sin irte en guardia por si acaso. Lo importante es que por lo menos los cuatro civiles que quedan. Lleguen al punto de extracción. Si no es mucha molestia. Y tú aquí arriba tampoco haya pintado nada. Baja. Que también tienes que huir. Bien. A ver. Aún no vieron los alienígenas. Lo cual me extraña. Esos refuerzos. Son mentira. Seguro que eran traidores. Aunque ya digo. Conociendo al juego seguro que he quemado a los dos únicos que eran de verdad. A los dos únicos que no habían hecho nada para merecérselo. Bien. Ya estamos todos a distancia de extracción. Nada más que quedan la gente. Los rebeldes. Creo que eran todos rebeldes. No había ninguno que fuera a ser... Soldado. Además todos en guardia. Venga. Y tú vete. Por lo menos hemos rescatado a uno. Ya es una victoria moral. Uno que se ha librado de salir ardiendo. Y ahora es cuando dicen que quieren venir. Vamos a ver si podemos... Hacer que no vengan. Si podemos huir todos nos vamos. Y si no nos quedamos. Todos estamos a distancia de extracción. Yo diría que tal vez. Sí. Sin duda. Oye. No falta uno del refugio. No. Ya huyó antes. A ver. Cliquea. ¿Dónde tienes que cliquear? Gracias. Venga. Ir oyendo. El resto ya estamos ahí también. Fantástico. Todo ha salido... Por lo que saben... En la base de operaciones... La misión ha ido perfecta. Entre comillas. Perfecta. Y absolutamente no ha habido nada que reportar. Ningún incidente. Todo ha ido bien. No ha pasado nada. Perfecto. La misión impecable sin duda. Ha colado. Se lo han creído los superiores. Y bla bla bla. Encontramos a una unidad mecánica oxidada en el campo de batalla. Parece que tiene una grabación de la voz de Julián. El cual a lo mejor vamos a volver a ver dentro de poco. Hola comandante. Me disculpo por nuestro primer encuentro que no ha llegado a ocurrir todavía en la historia. Y que no va a ocurrir porque tengo tu mod, tu misión desactivada. Pero me has convencido. No lo pretendía. Me he reformado. En serio. En serio. Letras mayúsculas. Quiero ayudar. Así que por favor. Envía una de tus nuevas unidades a Spark. Que todavía tampoco tengo. Y libérame. Considera esto... Un sob. Quiero decir regalo. Y te envía un SCP de agilidad. Pues tendrás que hacerlo mejor. Si quieres que vaya por ti. Porque que te den. Entre otras cosas. Pero. Julián es la inteligencia artificial esta de la misión de Sen. Que no hemos hecho en esta partida. Y tengo desactivada porque se me bugueaba. Aunque se me bugueaban también muchos mods. No sé si ahora funcionaría. Pero ya está desactivada y no la puedo activar a posteriori. Pero ¿sabes qué? Que le den a esa misión. Es un por saco. Pero el caso es que los Spark. Eventualmente. Creo que todavía no. Pero los voy a poder investigar dentro de poco. Así que Spark vamos a tener. Y a lo mejor le puedes poner la voz de Julián. A lo mejor va a ser Julián. Y ya está. Que le den. Instinto asesino. Sí. Definitivamente sí. Y no hay ninguna otra opción. Buen trabajo. Objetivo difícil. Esquivar es bueno. Pero despiadado. Por otra parte también es bueno. Porque los... Es que hago a todos los ninjas. Casi siempre copia pega. Con las mismas habilidades. Pero es que... ¿Qué hago? No ponerle ocultar en la última ventaja. ¿Qué soy? ¿Hiller? Pues no ves que no. Pues eso. Casi siempre mis... Ninjas van a ser iguales. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Si es que es... Por mi experiencia lo que se me da mejor. Esto es mentira. No tenéis pruebas. Ninguna prueba. Además... ¿Para qué queréis seis... Seis rebeldes en el refugio? Para absolutamente nada. Van a estar nada más que molestando. Ocupando espacio. Robando aire los unos a los otros. Demasiada gente en poco espacio. Nada. Con cuatro está mucho mejor. Más... Va a ir la convivencia mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ya lo veréis. Si os echo un favor, básicamente. Así que eso. Ningún inocente ha muerto en la grabación de este episodio. Definitivamente ardiendo vivo. Cuando por fin pensaba que iba a ser liberado. Pues fíjate que no. Así que eso. Bien. Así que... Por lo menos le hemos... Iba a decir... Hemos acabado con su sufrimiento. Pero ha muerto ardiendo vivo. O sea que... No ha pasado nada de nada. Todo va bien. Todo bien. Ningún problema. Todo definitivamente bien. Oye, ¿alguien ha subido de nivel? No, eh. Vale. Pues nada. Guardaré otra vez. Solo porque puedo. Y ahora sí. Lo que quiero decir. Vamos a cortar por hoy. Y mañana. O pasado. O cuando sea. Un día de estos. Pronto. Más. Y con más accidentes laborales. Y no ha subido nadie de nivel. Solamente el ninja. Lo cual me viene bien. Porque lo tendré que utilizar dentro de poco. Pero... Quiero que la gente suba de nivel. Os estoy metiendo... Os he metido a esta... A esta misión para que subáis de nivel. La mayoría. Y no habéis subido nadie. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mañana. O pasado. O cuando sea. Seguramente mañana. Más. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina